Otra más aquí, cuando llega aquí arriba se ha encajado, y es que como te líes a poner y pongas dos ríos seguidos de esta manera, tuerces todo el tejado, no le haces, no le haces. Y aquí, ya te digo, hacían hasta 30.000 o 40.000, el señor este dijo que metían hasta 25.000 tejas a cocer en la tejera esa, y cuando metían las tejas iba todo el pueblo a ayudar. No sé si lo lograrás ver así, pero vamos, la explicación es esa, ¿eh?